400 likes chavales y mañana traigo mi sobre de la sorpresa del Hada de Food Así que darle like, suscribiros y vamos con el vídeo Chavales, un 7x está de celebración y es que desde el día 21 de diciembre hasta el 5 de enero Puedes ahorrar hasta un 14% de descuento en tus monedas de Food21 Y a todo esto hay que añadirle también luego mi código de descuento ESPA Para obtener un 5% adicional, es decir 14 más 5% en total Es decir, una locura, si queréis comprar monedas tenéis abajo en la descripción la mejor página que es un 7x Ahora tenéis un montón de ofertas, también podéis conseguir monedas gratis durante navidad Así que os dejo el enlace en la descripción Muy buenas a todos chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo a mi canal Y como estáis viendo en el título y en la miniatura por fin ha salido el SBC de bolsa de aniversario Lo que sea, el party bag, en el que nos aseguran un free fee, un road to the final Un de estos de la Europa League, un record breaker y un rules breaker En definitiva, muchas cartas distintas, muchos eventos distintos en un único sobre de SBC Así que vamos a abrir bastantes en el vídeo de hoy Pero como he dicho al principio, si llegamos a 400 likes y todo el mundo se suscribe Mañana traeré el mío a ver si por fin tengo suerte a por y me das algo Así que no me enrollo más, vamos ya con los sobres de los suscriptores 400 likes para ver el mío mañana Y chavales, vamos ya con los sobres a ver si suerte Bueno chavales, estamos con Jorge, primer suscriptor para abrirle su sobre de party bag o sorpresas del hada de foot Lo tenemos por aquí, vamos a ver lo que puede salir, vale, porque lo tenemos por aquí en pantalla Puede salir cualquiera de estas cosas, record breaker, talks, road to the final, un montón de cosas, vale, free fee también Sobre del hada de foot, vamos a ver el primero, eh, party bag asegurado chavales, vaya gallo Camina, tenemos, hostia, Europa League, Europa League, Francia, MI, Diaby, chicos, Diaby Y Pogba y Sisoko también, chavales, podría haber sido Pogba o Sisoko, eh Podría haber sido Pogba o Sisoko, tenemos el primero, una Europa League, un francés Y no es ni Pogba ni Sisoko, chavales, empieza las Fs Chavales, segundo suscriptor, estoy aquí con Cheju, Cheju Vázquez Así que vamos a ver si él tiene suerte, más suerte que Jorge, porque Jorge, a ver, no está mal Pero ha sido tremenda F, porque podría haber sido o Sisoko o Pogba a Europa League Y hubiera sido brutal, la verdad Así que vamos a ver si Cheju le sale algo que sea decente, vale Y a ver si cambia de color y no es Europa League, y es algo distinto Vamos a ver, porque hay muchos posibles colores, eh, chavales, esto es el arco iris No caminas, otra vez Europa League, pero espérate, eh Hostia, ¿esto qué es? Esto es una mierda, esto es una mierda Tyson, es que claro, podría haber sido Renato Sánchez Podría haber sido Renato Sánchez, si no me equivoco, que creo estaba por 84 de media Pero no, ha sido Tyson Bueno, chavales, estamos con Gabriel, vamos a abrirle su sobre de helada de food, vale Y aquí veis lo que ha entregado él, como estáis viendo, pues bueno Plantilla 84, unir Y vamos a ver si por fin cambia el color, porque llevamos dos Europa League seguido Así que vamos a ver si cambia de color y es algo decente, vale Y sale algo que sea, pues, como estoy diciendo, decente, vale Así que Gabri, mucha suerte, tío Estoy grabando, sí Vamos a ver que sea un color hermoso O si es otra vez naranja, que sea bueno ¡Camina, Gabri! ¡Hostia! ¿Esto qué es? ¡España! MC No sé quién es ¡Ah! Marco Llorente Rule Breakers Vale, vale, no sé quién era, eh No tiene ni idea el color Pues Marco Llorente Rule Breaker, que creo que vale, eh Creo que vale algo, eh Vamos a mirarlo, porque creo que este sí vale, chavales No está mal y sobre todo es usable, vale Porque los otros dos que han salido, Diaby y Tyson La verdad que no son muy usables No se pueden meter ahí con gente, digamos, meta y todo el rollo Pero Marco Llorente sí Y bueno, que ya sabéis cómo es Marco Llorente No tengo tampoco que explicar aquí nada Chavales, estamos con Hugo, vale Que es la primera vez que le abro sobres, vale Que no es otro Hugo que siempre le abro sobres Es un Hugo nuevo, vale, suscriptor Y como estoy diciendo, como no lo he abierto nunca Vamos a ver si por ser nuevo tiene suerte Ojalá que sí Venimos de un Marco Llorente Rule Breaker Te hago spoiler, Hugo, del vídeo Y a ver si lo mantenemos No camina, F en el chat Otra vez Europa, chavales De locos Hostia puta Gilmaz, chavales Gilmaz, nos vemos Nos vemos Gilmaz, esto que es, tío Esto que es Ah no, Gilmaz no es Yarsity ¿Quién coño es, tío? No sé ni quién es, tío Chavales, estamos con Miguel Suscriptor de Panamá Ojito Suscriptor en Panamá Que posiblemente sea De los pocos suscriptores que tenga en Panamá Por no decir que sea el único Vale No creo que me da más gente Ojalá que sí Pero Miguel, un máquina Apoyando desde Panamá, chavales Lo que estaba diciendo Vamos a darle Le damos Vamos a ver, Miguel Si tiene suerte Como estoy diciendo Suscriptor de Panamá Vamos a ver Si hay suerte Y es algo interesante Camina Camina Tenemos ¿O qué es? The Champion Roto de Final Keylor Navas Keylor Navas Pura vida Mira Costa Rica que está cerca de Panamá Más o menos, ¿no? Centroamérica sí, ¿no? Al lado de Panamá Pues mira Te ha salido un vecino Chavales Estamos con Nico Y vamos a abrirle Su sobre de Mejoras estas raras Que no me sé el nombre Sorpresa del Hada de Fút Nico, mucha suerte Me ha dicho que le saque Algo que no sea Messi Porque ya lo tiene Así que vamos a sacarle Al más tocho que haya después de Messi Que no sé cuál es Vamos a ver Nico, si hay suerte Importante que camine Que puede ser que no camine, ¿eh, Nico? Camina Nico, camina Tenemos Ojo Europa League, ¿eh? Ojo, ¿eh? Hostia, Envidi Envidi Sí, sí, es Envidi Envidi, chicos Camina y ese Envidi No sé por qué No paran de salirme Jugadores de la Europa League Son pesadísimos, ¿eh? Claro, claro Es que podría haber sido Si Sokob Pogba Yo que sé Renato Sánchez Pero no, Envidi A ver, que tampoco está mal, ¿eh? Tampoco está mal Envidi Vamos a ver cuánto vale Se puede usar, obviamente En una premia En frontería No se va a usar en una liga coreana Pero Mira, vale pasta, ¿eh? Uf, vale pastota Chavales Estamos con Ángel Coleguita de Nico, ¿vale? Que me acaba de invitar aquí otra vez Y me lo va a dejar Así que vamos a darle caña Sorpresa de la de fútbol, Ángel Vamos a ver Me ha dicho que él está un poquito agafado A ver si Le gafo yo todavía más Ojo, tiene pinta de no caminante Efectivamente, ahí estaba ¿Esto qué es? ¿Por qué? Sí, sí, a ver Van Anjos Pero ¿por qué se ha abierto así? No entiendo, tío Mi pregunta es por qué ¿Por qué se ha abierto así, tío? ¿Alguien lo entiende? ¿Cuánto vale? Tiene pinta de que no vale mucho Pero si alguien en los comentarios del vídeo Me puede explicar por qué se ha abierto así No entiendo nada, ¿eh? A ver, es usable, en verdad, ¿eh? Si tienes Premier Se puede usar Pero yo no entiendo por qué se ha abierto así Pero bueno Vamos con el siguiente suscriptor Y por favor, en el chat O sea, en los comentarios Explicadme por qué se habrá así Porque es que no lo entiendo Chavales, estamos con Manu Y vamos a abrirle su sobre Pero antes que nada Vais a ver aquí su equipo, ¿vale? Por si le queréis ayudar En los comentarios a Manu Para que se mejore un poquito el equipo Aunque Yo personalmente lo veo bastante bien Ahí veis las monedas que tiene Tiene 300.000 Así que si queréis dar algún consejo a Manu En los comentarios Dejarle ahí un comentario, ¿vale? Vamos a abrirle su Su sobre de La mierda esta Como se llame La sorpresa de la de FUT Y vamos a ver Si sale algo distinto Porque ya ha salido Básicamente Siempre lo mismo Color naranja Cosa que no queremos Que sea algo distinto, mejor Vamos a ver O naranja Que sea bueno También te digo Un Pogba no estaría mal No camina F Pues mira, color distinto Ahí está Esto que es One to watch, ¿eh? Si, si, España Delantero Esto que es una vergüenza Rodrigo A ver Si saca algún if No está mal, ¿eh? Lo que pasa es que Garo Tiene que sacar un if Esa es la cosa Pero Se puede usar realmente, ¿vale? Aunque parezca que no Se puede usar Vamos a ver cuánto vale No valdrá mucho Tú sabes, Manu A ver Lo que estoy diciendo Si saca algún if o algo O sea, te queda muy buena carta Y de hecho Le tiene Premier League Para meterlo Yo, de hecho, si fuera tú Lo metí de revulsivo ¿Vale? En los partidos Y lo he probado Pues, chavales Hasta aquí el vídeo de hoy Como ya habéis visto Hemos abierto más o menos 10 sobres Así, ¿vale? Mañana veréis ya el mío Si llegamos a 400 likes, chavales Yo confío en que podemos llegar La verdad No es una cifra muy alta Así que todo el mundo Dejar un pedazo de like Para ver mañana mi sobre O mi estafa ¿Vale? Porque puede ser que mi estafen Y nos vemos, chavales En el siguiente vídeo Suscríbete también Al can si no estás suscrito Para llegar prontito A esos 100.000 suscriptores Y colocar la placa ahí Así que Me despido Y nos vemos mañana Con mi sobre Chao